Un torneo nuevo acá en la Patagonia, exclusivamente para damas. Nuevo, inédito, así que bueno, esperando con grandes expectativas, ¿no? La llegada de las chicas. La idea es, llamamos a esta chica, Manuela Tarazona, esta profesional del tour. La hemos convocado, le quisimos hacer una convocatoria, ver si podía venir. Nos dijo que sí. Así que bueno, ahí surgió más o menos la idea, la planteamos en el club. Tentíamos la idea de poder hacer un torneo femenino. Así que bueno, se dio para hacer esta fecha y bueno, contentos con muchas expectativas. ¿Cómo va a ser el sábado y cómo va a ser el domingo? El día sábado va a haber, se va a iniciar más o menos a las 10 de la mañana. Va a haber un torneo estándar a 18 hoyos para las mujeres con handicap. Mujeres sin handicap van a jugar 9 hoyos, ¿sí? Con la cancha reducida, también estándar, pero reducida. Y bueno, el día sábado, antes de todo eso, va a haber una clínica de golf. Manuela Tarazona va a estar dando una clínica, una charla con su experiencia. Y bueno, ella ha jugado varios torneos, ha ganado muchos y ha andado por el mundo. Así que bueno, va a contar su experiencia y va a hacer una clínica de golf. Y el día domingo vamos a hacer un forbol, que se llama una modalidad, que es en pareja. Va a jugar una jugadora con handicap y una sin handicap, una que es principiante. Y tenemos también invitada especial a Sofi, que es una nena de la escuelita, de ahí de las Bardas, que tiene 6 años. También va a participar. Así que nada, contento y una expectativa bárbara. ¿Las inscripciones están abiertas, se hacen el mismo día? Sí, las inscripciones están abiertas para los que se quieran anotar. Y también pueden venir el mismo día y se pueden anotar ahí. Lo único, les pedimos que vengan con tiempo, nada más para organizar las salidas. Para nada, para anotarse, para inscribirse.